Yo soy Manuel Heredia, fundador de BizSoccer. Nacho Juárez, responsable de marketing digital. BizSoccer es la empresa líder de información de fútbol a nivel mundial a través de nuestra aplicación que se ha convertido en la aplicación líder de información de fútbol tanto en Europa como en Sudamérica. Tenemos una relación de patrocinio y aparte somos el partner tecnológico le hemos desarrollado la aplicación Armada Cruz de Fútbol que es mejor que Estados Unidos al equipo de tu ciudad y la verdad que es una experiencia increíble. La especial ilusión que nos hacía que era patrocinar y estar en la camiseta del equipo de tu ciudad con todo lo que ello conlleva.